¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Guadalupe Juárez, docente de Escuela Especial 501. Jorge Lina Pires, también docente de Educación Especial. Representamos a un grupo de discapacidad motora e intelectual de 501. Queríamos consultarle entonces de este proyecto que están participando, más allá de hoy estamos en la Bienal, pero en realidad esto tiene que ver con una actividad que va un poco por fuera, aunque la están difundiendo aquí, ¿no? Exactamente, nosotros este año tuvimos la participación en Feria de Ciencias Distrital, fuimos representando nuestra escuela con un proyecto que se llama Concientizar, que habla sobre la basura de San Pedro y qué hacemos los ciudadanos de San Pedro con nuestra basura. Y bueno, en este recorrido en el que realizamos una investigación y un gran trabajo de campo con nuestros alumnos, aprendimos muchas cosas, entre ellas que San Pedro tiene ordenanzas, que San Pedro tiene muchos puntos verdes, bueno, ¿y qué cosas se puede hacer con esta basura? Y este mismo proyecto lo vamos a llevar a Feria Regional, ya que en la Feria Distrital salimos mención de honor porque se destacó el trabajo de nuestros alumnos de Educación Especial. Bueno, ¿por qué se destaca justamente este trabajo que han realizado, un trabajo de campo? Contaban, no sé si nos querían contar ella. Sí, destacamos este proyecto primero porque es la primera vez que se trabaja de manera científica dentro, desde el aula, es una propuesta innovadora en donde incluimos el trabajo articuladamente con otras escuelas. Acá estamos incluyendo Escuela 3, estamos socializando en jardines, en primarias. Bueno, la idea ahora es tratar de ver la propuesta de cómo llegar al secundario también, con la propuesta por la edad de los chicos. Y bueno, es eso, es tratar de concientizar desde la escuela, abrir la ventana de nuestra actividad diaria de todos los días, de demostrar que los chicos no por ser o tener discapacidad quedan alejados de estas experiencias. Es incluirlo en un nuevo modo de aprender. Tenemos resultados muy buenos, tenemos una educación que avala esto, que nos genera el espacio, y es la idea, que ellos también sean partícipes y disfruten de esta situación. Y la presentación de este proyecto a nivel regional, bueno, ¿qué es lo que contempla? Contanos un poco sobre este evento. Nosotros es una feria regional, donde va a haber escuelas de todos los distritos, desde Ramallo, San Nicolás, Varadero, Arrecifes. Así que vamos a estar representando junto a otras escuelas de San Pedro, nosotros vamos representando escuela especial, pero también hay escuelas de educación primaria, secundaria y jardín. Nos encontramos en Ramallo, el 15, bueno, y ahí junto a 140 proyectos más de toda la región, bueno, vamos a estar representando a San Pedro. Y bueno, esperemos tener la suerte de poder seguir avanzando, y si no, por lo menos mostrar el trabajo lindo que hemos hecho, y demostrar y trabajar con la comunidad que Educación Especial también enseña.